Así es, sobre esta tentativa de asalto ocurrido en los últimos momentos en la Colonia Trejo de esta ciudad de San Pedro Sula, pues se informa que ya se han recuperado dos vehículos en el que se transportaban los presuntos asaltantes. Ya está en custodia la Policía Nacional que quedó al frente de un hotel de esta ciudad de San Pedro Sula. Y también pues ya se ha recuperado este segundo vehículo que prácticamente los asaltantes al momento que chocan utilizan un segundo vehículo para poder huir del lugar. En ese sentido pues ya se ha recuperado este vehículo tipo camioneta color rojo, el cual pues fue despojado a una ciudadana que se conducía por ese sector de la Colonia Trejo. Ya también estamos solicitando lo que son los videos del Sistema Nacional de Emergencia 911, los cuales pues sin duda nos ayudarán a poder identificar a los presuntos asaltantes que realizaron esta tentativa de asalto en la Colonia Trejo contra el perjuicio del esquema de seguridad de la Diputada Ayala. Así es, se trataría de un posible asalto en estos sectores. Como Policía Nacional posible estamos conscientes de este tipo de flagelo que está afectando a los sonpedranos en los últimos días, como lo son los asaltos y robos. En ese sentido pues también llamar a la precaución a las personas que se conducen a bordo de sus vehículos. En este caso pues el vehículo estaba con las puertas abiertas, ellos miraron prácticamente la deficiencia y que era un lugar oportuno para realizar este asalto, lo cual terminó en una persecución, en disparos y tenemos pues una persona herida por arma de fuego. Son dos personas las que participaron, ya en estos momentos pues vamos a esperar los videos de parte del Sistema Nacional de Emergencia 911, pues los cuales servirán de apoyo para poder identificar a estos dos presuntos asaltantes que hubieron.